¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, ya no sé qué hacer. Tengo que hablar con mis amigas. Tengo que contar yo qué me está pasando. Amiga, ¿dónde estás? Necesito hablar con ustedes. Ok, ahorita voy para tu casa. Amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Por qué lloras? Contábanos, por favor. Ya estoy embarazada, no sé qué hacer. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo pasó? Desde a mí, el último que estuvo en la fiesta. En la fiesta, aquel día que todos quedamos ahí y que ustedes dos se fueron al cuarto. Él me violó, yo no quería, yo no quería. Ay, Dios, ¿y ahora? Hay que buscar una solución pronto. Pero tiene que ser ya pronto. ¿Y por qué no optamos por ir a una clínica clandestina para que te lo saquen y no arruinas tu vida? Sí, pero tiene que ser rápido. Ya ha pasado mucho tiempo. Sí, eso va a ser así y no queremos que nosotras. Sí, porque tus papás todavía no saben, ¿verdad? No, no lo pueden saber. Si le digo, me van a matar, me van a correr de la casa. Yo no quiero eso. Ay, pero tenemos que estar de acuerdo para que las tres vayamos mañana, si es posible, a ver. Bueno, la violación es un acto forzoso que es sin el consentimiento de la persona, el cual también puede conllevar a muchas consecuencias, como por ejemplo una infección y también a un embarazo no deseado. Y los embarazos no deseados suelen llevar a abortos. Y los abortos son muy peligrosos porque muchas veces se llevan a cabo en clínicas clandestinas. Y bueno, y han habido muchos casos en los que muchas mujeres mueren por una mala operación.